El cambio en seguridad cibernética reconoce una rutina de tareas identificable. El nuevo concepto llamado protección se adapta al riesgo presente. El monitoreo continuo cobra protagonismo. Equipos de seguridad cibernética se enfrentan a miles de amenazas y alertas cada día. Force Point, empresa mundial en seguridad cibernética, protección adaptable a los riesgos para garantizar el uso confiable de datos y sistemas. Force Point protege clientes en más de 150 países. Nos acompaña el señor Ramón Salas, director regional para México y Centroamérica en Force Point. Lo que está proponiendo Force Point hoy en día es que cambiemos el enfoque totalmente de ver cómo vemos la seguridad. Es el enfoque de poner cambio de comportamiento de nosotros los seres humanos. Porque al final del día nosotros los que actuamos, los que cambiamos la información, es decir, no tenemos que estar poniendo atención a todas las alarmas que generan nuestras soluciones, sino nada más nos concentramos cuando hay alguna persona que cambió su comportamiento al que normalmente hace para empezar a ver si este cambio de comportamiento nos puede afectar o no. No solo es ver el cambio de comportamiento, sino es darle contexto a este cambio de comportamiento. Es decir, alguien puede haber hecho algo diferente, pero no necesariamente eso aumenta el riesgo a la empresa. O algo diferente que puede incluso ayudar. Cuando ya le ponemos un contexto es cuando podemos tener la visibilidad real de qué está sucediendo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos acceso a la información de nuestras personas y vemos que uno de nuestros empleados está empezando a usar más redes tipo LinkedIn, web de recursos humanos, está enviando su currículum por correo a diferentes personas. Lo primero que podríamos pensar ahí es que esta persona está intentando cambiar de trabajo. ¿Eso es bueno o malo? No sabemos. ¿Qué pasa si en el momento en el que vemos eso tomamos una decisión errónea? Tal vez decir, en algún foro yo lo platicaba de esta manera y una persona me contestó, yo lo corro en ese momento. Y le contesté diciéndole, ¿qué tal es tu mejor empleado? Y entonces ahí ya cambió su opinión. Y esto es justamente porque actuar con un contexto o con una falta de contexto nos puede llevar a malas decisiones. Y eso es lo que muchas veces en el campo de seguridad se está haciendo. Podemos actuar sin tener el contexto correcto o al revés, no hacer nada cuando realmente a lo mejor sí tenemos una amenaza. Entonces, lo importante es ponerle el contexto a lo que estamos viendo que está sucediendo en ese cambio de comportamiento. Entonces, si vemos que uno de nuestros usuarios está cambiando su manera de operar en el día a día y luego le ponemos contexto y vemos que, bueno, en realidad su cambio fue porque está usando una base de datos que no es, que es, digamos, con información confidencial, pues entonces ahí ya podríamos actuar a evitar que ese usuario accede a esta base de datos que está teniendo información confidencial. Y esa parte es la que ahora en esta nueva era de la seguridad, nosotros lo estamos haciendo de forma dinámica. manejamos una cuestión que llamamos Dynamic Data Protection, que lo que va a ser justamente ajustar en tiempo real, en automático, las políticas del uso de la información de acuerdo al riesgo de cada persona en cada momento. Y nos enfoca en las personas y en el cambio de comportamiento. Es decir, no vamos a vigilar a todos porque no tiene sentido. Si todos están haciendo bien su trabajo, no tiene sentido estarlos vigilando. Solamente vamos a actuar en el momento en el que veamos que alguna de esas personas cambió su comportamiento. Ahí vamos a ver por qué se hizo y actuar en consecuencia. Esa es la parte interesante de toda esta nueva manera de ver la seguridad. que automatizamos muchas de las acciones que hoy en día alguien después de analizar los datos debería de tomar. Pero eso está llevando mucho tiempo. Por eso nosotros lo estamos automatizando. Ahora tenemos que poner nuestros esfuerzos en ver cómo es el ritmo de nuestra gente usando los datos. Es decir, cómo nuestra gente está usando los datos, qué es lo que está haciendo con ellos, cómo los está administrando, cómo los está cambiando. Si entendemos cómo es que nuestra gente está usando esos datos, podemos encontrar claramente cuáles son las actividades correctas de lo que está haciendo. Y al normalizar eso, podemos fácilmente darnos cuenta cuando alguno daje su comportamiento y empiece a hacer mal uso de esa información. Y entonces podemos actuar en consecuencia para evitar que eso llegue a mayores o que cause algún tipo de problema. Es decir, nos tenemos que enfocar en el medir el riesgo de nuestros usuarios en el uso de los datos. Necesitamos herramientas que nos ayuden a identificar si el tráfico a HTTPS en efecto es seguro o no. Y tener mucho cuidado. Es una cuestión también de cultura y de educación. O sea, si nos llega vía web una página que es la HTTPS, pero nos despiden información que normalmente no nos pedirían, pues ahí tenemos que tener cuidado. Los bancos, por ejemplo, alertan mucho de que ellos nunca van a pedir información personal en ninguno de sus medios. Entonces, si estamos viendo una página que aunque sea HTTPS y nos digan que es nuestro banco, pero nos está pidiendo información donde nos piden nuestro número de cuenta, pues tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos, porque es probable que no sea en nuestro banco, aunque estén usando el protocolo seguro de HTTPS. Entonces, todo esto tiene que ver mucho con la cultura de educación que nosotros tengamos alrededor del uso de los datos. Tenemos que identificar claramente que todos somos responsables de hacer que la seguridad informática funcione. Uno de los puntos más importantes es que la pérdida de credenciales. ¿Qué me refiero con credenciales? Nuestro usuario, nuestro password para determinadas cosas. Esa es información que tenemos que tenerla realmente nosotros considerada como una información que tenemos que proteger. Si nosotros exponemos esa información, podemos tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eso, porque finalmente el HTTPS no es ya tan seguro como inicialmente se nos hizo ver. Hay sitios que ya se saben que son poco seguros. Entonces, procurar no navegar en este tipo de sitios. Sabemos claramente que, por ejemplo, los sitios de pornografía, además de ser un elemento desde el punto de vista cultural y ético, no agradable, no recomendable. Entonces, ahí los hackers necesitan mucho este tipo de sitios para hacer los ataques. Por el otro lado, dudar mucho de cosas que nos ofrezcan sin mucho sentido. Es decir, de repente nos llega un correo electrónico que nos invita a navegar en una página porque acabamos de ganar una camioneta para la cual ni siquiera nosotros compramos un boleto de la rifa. Entonces, este tipo de cosas normalmente son las que nos llevan a otro tipo de riesgos desde el punto de vista informático. Entonces, navegar conscientes de lo que estamos haciendo, tener mucho cuidado de dónde navegan los menores, los niños, nuestros hijos, porque ellos tienen una facilidad muy grande de utilizar estos medios, pero que de repente son engañados por personas con otro tipo de intenciones. Y, pues, mi sugerencia es que apliquen las herramientas que hoy día existen para la navegación segura de Internet. Se pueden acercar con nosotros como Forcepoint, en donde nosotros tenemos toda una serie de herramientas en donde podemos ayudar a las empresas a que todo esto sea una navegación segura, entre otras cosas, y la protección de información, por supuesto. En Facebook estamos como Forcepoint. En nuestra página es www.forcepoint.com. En cualquiera de todos esos medios pueden encontrar mucha información al respecto de lo que nosotros estamos haciendo y lo que sugerimos para que tengan un incremento en la seguridad informática que hoy tienen. Forcepoint, empresa mundial en seguridad cibernética, protección adaptable a los riesgos para garantizar el uso confiable de datos sistemas. La máquina del tiempo.